Bailamos, jugamos, miramos dibujitos ¡Noron TV! Dedo papi, dedo papi, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo mami, dedo mami, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo hermano, dedo hermano, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo hermana, dedo hermana, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo bebe, dedo bebe, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo, ¿cómo te va?